¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el planteamiento de ustedes para los televidentes? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de expresar nuestra posición. Ok. Dicho esto, la brigada en sí, así como la Asociación de Veteranos de Bahía Cochino, nunca ha tomado una posición. Siempre ha respaldado, porque han ido todos los políticos allá de años, de años, de años, de décadas, para buscar votos y buscar apoyo. Pero en esta situación, nosotros, al ver todo lo que estaba pasando, específicamente con el caso Cuba, de estas relaciones y estos 18 meses que había negociaciones con el Papa, y nadie aquí de nosotros nos vinieron a preguntar nada. Entonces, fue un secreto entre ellos y un arreglo entre ellos. Entonces, eso va llenando la copa, poco a poco decir, bueno, yo mismo le firmé una carta invitando al presidente Obama a que viniera a la casa de la brigada, diciendo, venga para acá para que usted oiga la otra parte, la otra cara de la moneda. Exacto. Entonces, nadie nos contestó. Nadie nos llamó, ni un asistente, ni nada. Entonces, eso llegó poco a poco a decir, pero bueno, ¿en dónde estamos? Señor Trump, a la vez, estuvo en la casa de la brigada. Tenemos fotografías de él con la bandera de la brigada. Y aunque esta no es la mejor elección que ha habido en este país por largo rato, y yo llevo años en este país, hay un momento decisivo que está tomando este curso. Y el curso es que el próximo presidente va a tener una responsabilidad inmensa en el futuro de este país, con el futuro de otros países, como nuestra propia Cuba. En qué va a pasar y qué van a hacer. Entonces, nosotros tomamos anoche una decisión en la reunión de la asociación de los veteranos de Bahía Cochino, en tomar una posición porque creemos que estamos viviendo un momento muy peligroso, debido a que están en riesgo también cuatro posiciones en la Corte Suprema. Eso trae muchas consecuencias. Mira el problema de Roberts, que fue puesto por Bush, sin embargo, fue el voto decisivo para la maquera. Y ahora todo el mundo está rechazando en la maquera. Julio, ¿cómo tú te sientes con esta decisión? Bueno, ante todo, respaldo lo que dijo el chino y sinceramente es una elección donde no me siento totalmente cómodo con ninguno de los dos candidatos. Esa es la realidad. Yo nunca he sido hombre de partido, yo he sido hombre del candidato, del partido que sea. Porque tú, mis gran amigos, he tenido grandes amigos que son demócratas y tampoco no todos los demócratas son comunistas, como hay veces. Si alguien podía llegar a Claude Pepe y antes fácil eras tú. Sí, correcto. Pero yo sinceramente tengo que tomar una posición porque para mí cuando me dicen yo no voy a votar, yo creo que es un voto que hay mucha gente que muere en el mundo tratando de buscar ese momento de que es una elección y poder votar principalmente en nuestra patria. Ha sido algo trascendental. Quien tomó esta decisión fue la directiva de la brigada en la reunión de anoche. Creo que tuvimos una sola persona que no estuvo de acuerdo y yo la respaldo completamente porque fueron los demócratas de aquella época los que nos dejaron abandonados. Desgraciadamente, como decía Chino ahorita, hubo 18 meses donde se hablaba del futuro de Cuba y este gobierno con gente de Cuba y no hubo un cubano, bien del exilio, bien de dentro de Cuba y estaban hablando sobre el futuro de nuestra patria. Una de las cosas que quiero preguntarte, José, hay una serie de aliados tradicionales de la brigada, estoy hablando del gobernador Bush, de Iliana, de Curbelo, aliados tradicionales que han decidido o no votar o estar en contra de Trump. ¿Cómo ustedes, precisamente tomando como punto de referencia lo que decía Julio? Roberto, déjame decirte algo. Yo soy republicano y voy a votar por el candidato nominado de mi partido. Estoy contra de la decisión del gobernador Jeff Bush, que me nombró a mí en el 2002 como comisionado del condado. Ileana Rosleitner la considero mi amiga, considero a Carlos Curbelo, que también lo ayudé, pero considero que es una falta de ellos tres en este momento de no respaldar al candidato que fue nominado en todos los Estados Unidos por esa posición. Así que, sinceramente, está en juego el futuro de los Estados Unidos, porque el péndulo se está inclinando mucho hacia la izquierda. Como dice el chino, como dice Julito, el negocio no es solo la presidencia de los Estados Unidos, es el Senado Federal, porque el Senado Federal es el que va a poder nombrar o no nombrar a los jueces de la Corte Suprema Federal. En el tema de Cuba, han hablado ustedes con los asesores de Trump, con el mismo Trump. Mario Díaz Valar, precisamente en una comparecencia que tuvo en Actualidad Radio recientemente, dijo que él se sentía tranquilo con la posición del candidato Trump, que todavía había otros temas que le preocupaban que él iba a votar por Trump, pero que había temas que le preocupaban. Han hablado ustedes. ¿Cuál sería el matiz en Cuba? Mira, déjame decirte. Primero de todo, como para hablar de partido, yo soy independiente desde que me hizo ciudadano americano en el año 70. O sea, que yo, como dijo Julito, yo no sigo esta posición. Yo soy muy rebelde en ese sentido. Sí tuve una conversación informal con la gente de la juventud que respalda a Trump, en la cual quedamos en reunirnos y nos llamamos, pero hubo un conflicto de horario y no pudimos reunirnos. Pero sí, hemos tenido ciertos contactos, no directamente con la campaña de Trump en este momento, pero sí con estas personas que fueron... Si ustedes tuvieran, cada uno de ustedes, la oportunidad de decirle al candidato específicamente, ¿qué ustedes esperan que él haga en el tema cubano? Vamos a empezar por ti y cada uno de ustedes exprese una idea diferente acerca de qué es lo que ustedes... el planteamiento de la brigada acerca de qué es lo que debe cambiar y qué es lo que ustedes esperan que haga una administración Trump. Bueno, yo pienso que lo primero es echar atrás todas estas concesiones que ha dado la actual administración. ¿Romper relaciones? No, quizás romper relaciones, pero no seguir permitiendo de que den los palos. Hoy está Leticia Ramos, acabamos de decirlo hace poco, en un hospital gravemente herida por la entrada del golpe que la andaba. Para beneficio de nuestros televidentes, Leticia Ramos es una opositora dentro de Cuba. Para beneficio de nuestros... Exacto, entonces yo no puedo pensar de dar sin recibir. Además, decirnos a nosotros, ya esta época pasó, ya borrón y cuenta nueva. Nosotros tenemos 114 jóvenes de 17, 18 años, de edad promedio que murieron tratando de liberar a... La pregunta, Julio, es si tú lo entiendes porque tú has estado en política mucho tiempo y has dirigido campaña y has estado cerca de política. Correcto, correcto. Además de estar uno en contra de algo, uno tiene que estar a favor de algo. ¿Hay un planteamiento específico que ustedes le vayan a plantear al candidato que lo tengan ya en blanco y negro y que se lo vayan a dar a conocer? Bueno, si podemos plantearle algo al señor Trump, sería que él es un gran negociador. Si él puede negociar, para negociar son dos partes. Quiere decir que... O sea, ustedes no están en desacuerdo con una negociación entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos. Dependiendo cómo sería... Pero en principio no están en desacuerdo con eso. Las bases... Eso yo no estoy hablando por la brigada, estoy hablando por José Pepe Cancio. ¿Cómo sería esa negociación? Hoy en día, la negociación que hizo el presidente Obama desde diciembre 17 del 2014 ha sido todo para allá y nada para acá. Los decidentes a cada día le dan más golpes. Hace 75 semanas que a las damas de blanco le están dando golpes y nadie dice nada. Basta ya. Para Cuba ya es hora de libertad con derechos humanos y libertad de prensa. Humberto. Mira, déjame decirte una cosa para mí muy importante. Si tú eres político, tú tienes que saber cómo manejar tu política. A mí me dejó mucho que desear que la familia Clinton no haya tenido el respeto de ver a la oposición de los Castro. Sin embargo, sí apoyar al presidente Obama en relaciones con Cuba. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Después que hemos levantado un país, hemos venido para acá, hemos hecho familia, hemos hecho trabajo, hemos construido, hemos quedado bien en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo es que nos van a ignorar? Como si nosotros no fuéramos nadie. Entonces, nada más que saben venir a comidas para levantar fondos. Pero no a ver a nosotros con el datié. Regresamos acá con esta conversación tan interesante. Solamente unos segundos. Aquí en Prohibido Callarse. Regresamos.